El grupo desde sus inicios tuvo una función social, fue mucho más allá que un grupo que buscaba incrementar ingresos, fue siempre un grupo de contención para las mujeres que eran mujeres que tenían situaciones de violencia o de vulnerabilidad, mujeres solas, mujeres separadas, madres solteras, entonces siempre el grupo a pesar de que se juntaban para tejer, para coser, para hacer artesanías, siempre funcionó como un grupo de contención para sus participantes y para las mujeres que podían acercarse a pedir ayuda o a participar de las actividades. Gran parte de las mujeres han frenado las situaciones de violencia doméstica que vivían en su vida, o sea fue el primer paso, frenar, cortar con esas violencias domésticas y después la construcción grupal. Se fue haciendo muy de a poco, vino gente de afuera a ayudarnos, conseguimos máquinas de tejer que nos donaron y las chicas con eso empezaron a confeccionar pulóveres para sus hijos y entonces cuando vos ves de no saber nada, ni de saber que era una máquina de tejer, entonces cuando ves que algo vos lo podés hacer y lo haces bien, eso te genera una confianza y la satisfacción de ver que otro se había puesto una prenda que ellas le habían hecho. A mí me cambió porque yo puse, gracias a esto, puse sacar a mis hijos adelante, mis hijas ya se estudiaron, no perdíamos la esperanza de salir adelante como mujeres, ¿no? Tener nuestro propio dinero para gastar, comprar para nuestros hijos. No solo el varón se puede ganar la plata o poder disponer de un varón. Las mujeres también sí podemos hacer. Tenemos mucho para aprender y mucho también para enseñar a la juventud, a las chicas que tienen su juventud y tienen sus bebés y nosotros también poder sacar adelante a ellas. Gracias. 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 Gracias.